Hola a todos, soy Lara Croft y me he salido del mundo animado para salirme en el mundo de los juguetes porque quiero buscar un novio que esté hermoso y que sea fuerte y que sea guapo he decidido hacer en este gran salón del juguete un torneo van a luchar todos, entre todos y quien supere, quien gane, se podrá venir conmigo, será mi novio nos vamos a presentar al público, aquí está el público, fijaros el público rugir como un público y aquí tenemos a los candidatos, candidato número uno candidato número dos el hombre de negro a ver un momento por favor, candidato número dos me escondo la cabeza Budi me escondo la cabeza candidato número tres Batman oh my god candidato número cuatro el hombre de hoja lata azul power y candidato número cinco espiderman espera, enséñalo bien enséñalo bien es el gran espiderman empiezo el combate A ver, acercaros aquí, no os hagáis del ritmo del combate. Si no hay quien grabe nada. Os tenéis que quedar quietos ahí. Ay por dios, esto es imposible. Mira la cola, la cola está, se ha dormido. No, estoy dormida, estoy viendo el combate. Vale hija, es que te habías quedado ahí un poquito de respuesta puesta y anda. Mira tú, ahí está, viendo el combate. ¿Quién es el que ha ganado? ¡Yo! ¡No! ¿Cómo que tú has ganado? ¿Has ganado el Spiderman? Porque si, así lo ha decidido el jugado. ¡Vamos! Fuera de ahí. ¡Vamos! ¡Siguiente candidato! ¡Buddy! ¡Oh, maldita sea! Me has quitado mi sombrero y yo sin sombrero no puedo pelear. ¡Ha ganado otra vez Spiderman! ¡Aquí viene Lara Croft para llevarse a su noviete! Hola Spiderman. Pero estoy pensando en una cosa Spiderman. Tú eres rojo y azul, eres del Barça y yo soy del Madrid. Oh my god. Y siempre estás volando por los edificios. ¡Vaya rollo! ¿No? Lo estoy pensando mejor. No sé yo si... No lo sé. Pero ya, ya no tengo... ¿Quién viene por ahí? ¡Atención! ¿Quién viene por ahí? ¡Doraemon! ¡Es Doraemon! ¿El que hay? ¡Ey, este gatito tan chulo! Yo no puedo hacer nada, pero te puedo llevar volando a una galaxia. ¡Atención! 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 ¡Chicos! ¡Hasta luego! ¡Atención! 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 ¡Atención!